Bueno, pues buenas noches Cosas, bueno, pues nada Aquí tenéis Este es el formulario, ¿vale? Pero esta es la vista que tengo yo como editor, digamos A ver si estoy comprobando Si se me oye Sí, se me oye Bueno, ha habido Hubo muchas propuestas Que son todas estas 28 en ese nombre Había algunas repetidas, ¿eh? Es decir, si alguien propuso, no me acuerdo, blanca Dos veces, pues aquí aparece una sola blanca Porque es blanca 30 en anilla O sea, la anterior era anilla roja 28 En anilla amarilla 30 posibles En anilla blanca 28 En verde 30 y en negra 29 Bueno, entonces Estos son los nombres propuestos Y entre estos habéis votado Es decir, vosotros habéis rellenado un formulario Este mismo formulario Pero en esta vista Por cierto, aprovecho Se ve ahí, ¿no? Sí No bastaba con elegirlo Voy a darle al azar, ¿vale? No bastaba con elegir los nombres Sino que al final del todo Bueno, si querías poner Tu propio nombre lo ponías Si no, nada Si querías poner comentarios Lo proponías Pero fundamental dar al botón enviar Si no le dais al botón enviar ¿Cómo sabe Google Forms? Que es esto que ya habéis acabado ¿Vale? Entonces ha habido varios casos Los que nos hemos dado cuenta Porque ha surgido la conversación Y ha avisado Igual ha habido algún otro Que se ha quedado por ahí colgado Pero bueno, volviendo a Bueno, y el resultado de esas votaciones De esos 68 ¿Vale? Pues eso se traduce Aquí tienen las 68 respuestas En estas tartitas que veis Con lo cual, claro Había muchos Entre 28 y 30 opciones Donde elegir Hay bastante Variedad De hecho me he llegado a pensar Si hacer una segunda vuelta Porque Imaginad Entre solo los tres primeros ya Porque ha habido mucha gente Que se ha votado a sí mismo Otros no Muchos habéis variado Al ver otros nombres Os han gustado más Otros Que los que habéis propuesto vosotros Que es lo Es lo lógico, claro Quiero escuchar un poquito el fondo Por si Dicen algo las lechuzas Que creo que se están oyendo Sí Entonces No vamos a hacer una segunda vuelta Porque Es tan claro los nombres Aquí están todos ya Entonces vamos a ir viendo Anillarro Vamos a ver como el tercero O cuarto Cada quesito Lógicamente el tamaño del quesito Representa el número de votos ¿Vale? Entonces de 68 votos Pues este por ejemplo es Amapola Cinco votos ¿Vale? Doy la vuelta al otro lado Luna También cinco votos En segundo lugar ha quedado Bueno Esto que veis aquí No hagáis caso Esta es la lista de De Opciones posibles ¿Vale? Decía En segundo lugar ha quedado Rubí Creo que lo veréis ahí Cuando sale así En modo flotante Con lo cual Anilla roja Se va a llamar Chan, chan, chan Brinzal Obvio Obvio no Pero era muy previsible Con 14 votos Bastante distanciado De la segunda opción Que ha sido Rubí con nueve Pues nada Ya tenemos bautizada Anilla roja Brinzal No os leo Voy a ver si Estáis poniendo aquí Vale Confirma que se oye Otra vuelta Dice Elisa Elisa No, no No hace falta Elisa Yo voy ahí Los primarios Y la Ha habido suficiente Bueno Hemos quedado Apuntarlo por ahí Bueno Luego hay un resumen aquí Que nos lo enseña Anilla roja Brinzal ¿Vale? Yo ni me acuerdo Ya en la semana Media tarde Pero no sé bien Que hay Anilla amarilla Pues anilla amarilla Tiene aquí quesitos grandes Este por ejemplo Tito Estaría muy bien El género De la especie ¿No? Tito alba Cuatro votos Por aquí hay Limonel Limoncelo Con tres Dorada también Con cuatro Atenea Con cuatro Y en segundo lugar Ha quedado Alba Con seis Con lo cual El primero Anilla amarilla Ni me acuerdo ¿Cuál puede ser? Bueno Lo descubro Y a la vez que vosotros ¿Eh? Amarina Muy bonito Me gusta el nombre La verdad Había un nombre Muy chulo Los propuestos Yo no he votado Porque Yo que sé Ser aquello de ser juez y parte Pero Una tontería Podía haber votado Igual que vosotros Pero vamos Hay nombres muy chulos Con lo cual Tenemos ya Amarilla Amarina Anilla blanca Aquí también No hay duda De Cuál es el ganado Quiero decir Veis los tamaños De los quesitos ¿No? Entonces tenemos Por ejemplo Por aquí Copito con cuatro votos Blanca con cinco Alba con cuatro Perla con cinco Y en segundo lugar Ha quedado Nieve con siete Nieve muy bonito ¿Cuál habrá ganado? ¿Qué piensa Anilla blanca De todos estos Que están aquí? Ciudad real Habéis propuesto Alguno Jessica Nieve Bueno Vamos a verlo Anilla blanca Ha ganado Luna Claro Luna Está muy bien Diez votos Ya tenemos Tres ¿Verdad? Mira Os ha gustado Amarina Y brinzal Estoy viendo por ahí Vale Anilla Que Ya le he dicho Lo último Luna Esta ha sido Efectivamente Anilla verde Se ve más o menos Bien ¿No? En el ordenador Sí Pues anilla verde Uy Ostras Esta ha sido Última hora Tenemos un empate Cago en la leche Así que faena Voy a verlo Voy a verlo yo Esto ha sido Última hora Vaya dilema Hay un empate O le ponemos Nombre y apellido Son bonitos Los dos Lo voy a dejar Para el final No Lo vamos a ver Lo pongo Lo pongo de nuevo ¿Dónde estáis? Aquí estáis Oye ¿Por qué se ha puesto Este no está pequeño? Ah vale No sé ¿Por qué se ha puesto Un pequeño? Igual ha sido Yo lo he arrastrado Sin darme cuenta Bueno Pues empate No es que No es que no existe No es que no existe Aquí Perdona Es que no existe Aquí está Este Vale Estamos con anilla verde Y hemos dicho Tercer lugar Zoe con 6 Bueno aquí hay otro verde Con 5 Kenia con 4 Y el empate es entre Esmeralda con 11 Y menta también Con 11 Ahora estáis Lo estáis viendo Ya vosotros Estoy viendo En el móvil Bueno pues ahora Hablamos A ver Que hacemos Con este empate Y anilla negra Aquí hay uno Que destaca mucho ¿Cuál será? Igual hay sorpresa A ver Vamos a ver Algunos más pequeños Antes Anilla negra Tenemos noche Con 5 Muy bonito Nyx Con 5 No sé que significa Nyx Creo que lo pusisteis ¿Qué más? Aquí hay un empate En el tercer puesto Entre ébano Son bonitos todos Y azabache Muy bonito En segundo lugar Ha quedado Pimienta También muy bonito Y en primer lugar Como no Congo Sil preséntate Alcaldesa O algo De Avilés O que te contraten Para gestionar La campaña Bueno pues nada Esos son los nombres Entonces Tenemos un conflicto Aquí Menta esmeralda Esmeralda menta Buf Es que hacer otra encuesta Ya me parece exagerado Ni que fuera esto Yo que sé Las elecciones generales No sé A ver qué decís Congo Desempate ¿Cuántos estáis? 20 O 20 Se me hizo el móvil Bueno No cuesta mucho Poder hacer una encuesta Rápida Rápida De hoy a mañana Solamente Para Dilucidar este empate Eso sería una segunda vuelta Solo con este Porque los demás Están claros ¿Vale? Repasamos Cómo ha ganado A Barrido Este Bueno De 11 a 7 Está bastante bien Este de 9 a 6 Ha ganado también Un 50% más Este de 9 a 20 Fue el doble Brinzal Es decir que serían Brinzal Ambarina Luna Y Congo Y anilla verde Pues hay que Desempatar entre menta Y Esmeralda ¿Cómo que no ves Jessica? ¿No se ve? Bueno Eso es lo que dice Ana Efectivamente ¿No se ve en el móvil Jessica? A ver Sí se ve Chiquitito Pero se ve Y si no Lo voy nombrando yo ya A ver ¿Puedo poner un poquito Más grande esto? No sé si El form lo admite Sí, mira Venga Porque no veis Que aquí no hay Ni trampa ni cartón Anilla roja Rubí Segundo lugar Brinzal En primer lugar Anilla amarilla Ahora sí se ve ¿No? Alba Segundo lugar Ambarina Primer lugar Anilla blanca Nieve En segundo lugar Luna En primer lugar Estoy comprobando Que se vea Anilla verde El doble empate Entre menta Y esmeralda Y anilla negra Que ha arrasado Congo Menta para el verde Bueno Solo Ana se ha pronunciado Sobre lo que proponía yo De segunda vuelta Entre Meral la inventa No sé qué decir Los demás Me espero un poquito Que tardéis un minuto En escucharme Y en responder Si no me lo invento Yo no he votado Si no voto ahora Y deshago el empate El voto ¿Cómo le llaman eso? El voto de calidad ¿Cuál me gusta más? Menta Esmeralda Me lo reservo De momento ¿Qué hacen estas peques Mientras tanto? ¿Hay sonido? Ah La que no tiene sonido En la exterior Jolín Ahora Menta Dice Reyes A ver No os estoy proponiendo Ahora Que votéis aquí Sobre la marcha En el chat Si no Si os parece bien Que Que haya otra encuesta Solo entre esos dos nombres Ya O Si O es que no Que queda otra O decido yo Esas son las opciones Que hay Mira Paula dice que vote Que trabaja Yolanda Ahí ¿Dónde trabaja Yolanda? Ahí trabajo Ah En Avilés ¿Por qué está hablando Sin de Avilés Seguro? ¿Qué hora tenemos? Uff La 10-20 Ahora sí La hace campaña Si voto Mi voto Ya lo tengo decidido ¿Eh? Entre las dos Entre Menta Y Esmeralda Ahora llega Al Zog A ver Elisa Otra que propone Que vote Eh Ana proponía Asil Que vote Y encima Me da Mi cella Porque Ana proponía Eh Segunda vuelta Venga Y proponiendo Cosas De estas Entre las dos O segunda vuelta O que vote yo Pero hace falta Un poco más de Cuero Elisa Que menta Entiendo que está Diciendo que vote yo Vazos propone que decida yo Que responsabilidad No quería ver eso Quería ver No quería ver nada Oye Que ha pasado aquí 69 Esperad un momento A ver Ese voto Ese último voto Porque había dicho Que había cortado Hace un rato Eh Un segundo Estoy espeso Estoy cansado A ver Que ha pasado aquí Igual alguno Tenía el enlace Y ha votado Fuera de De plazo Bueno Ha votado A última hora Claro Debe tener el enlace Porque yo creo Que ya la había quitado Una persona Pero también os digo Que no es decisivo Os lo voy a enseñar Voy a tapar los nombres Os lo voy a enseñar Vale Aquí se ve la hora 21 a 33 Es decir Perdón Hace un ratito Hace un ratito Pero ya veis Que ha votado Musgo Es decir Que no afecta Ese Doble empate Que tiene Que tiene Verde Y estos Claro Estos últimos Que han votado Esmeralda Son los que han Provocado el empate Y sí que estaban En hora 19 a 45 Y 20 20 a 17 Que control Ya tenían Podían hacer así En las elecciones Americanas O algo A ver Que quito el zoom Con lo cual Ese último voto Es que me ha sorprendido Que hubiera 69 Vale Ese último voto No afecta A este No hay fluido Aunque haya Habido aquí empate Entonces ¿Qué decís? Ana que vote Sí Que sea yo Isabel Dice Tendríais que haber Explicado Que los nombres Tenían que referirse Al color de la anilla Bueno En cada En cada pregunta Era evidente ¿Qué anilla era? La edad Etcétera A la hora de rellenar ¿No se entendió eso o qué? ¿Qué más decís? Elisa que me moje Magdalena calidad Calidad es Que voto Que vote yo Un voto Eróstico Reyes Creo que he sido yo Sí, Reyes Ha sido tú No hace falta que lo dijeras No pasa nada Para eso he ocultado los nombres No pasa nada Has votado fuera De plazo Pero no No has afectado Al resultado Con lo cual No hay problema Si no, sí Porque si he dicho He cortado a tal hora Hubiera cortado O sea Hubieran sido los votos Hasta la hora Que Que Había Puesto yo Bueno Voto yo Vale Y hemos dicho Que entre Menta Y Esmeralda Elijo Menta Vale Así es que ya tenemos nombres Hemos dicho Que no se nos olvide Bueno Ahí no lo estoy grabando Esto Así es que ya digo Que estoy Tengo un día agotador Estoy un poco espeso Bueno Ahora lo grabo Para que quede constancia Aquí Del resultado Resumen Brinzal Anilla roja La mayor Ambarina Anilla amarilla La segunda De hecho Los colores Tienen que ver Bastante con el nombre En algún caso Luna Anilla blanca La tercera En edad Menta Que he elegido yo Anilla verde La segunda Mirad Además Menta Ahora hablamos de menta Y como no Congo Anilla negra Esta es la que Nos preocupó un poquito El otro día Debió tener una mala indigestión O algo así Pero vamos Están todas ya A las 5 Como una Como una rosa Vale Pues nada Si os ha gustado Espero que os haya gustado Que haya elegido menta Algunos habrán gustado Otros no Y si no Ah bueno Otra cosa El viernes Este O sea Pasado mañana Ya Si Pasado mañana Tenemos Os lo voy a enseñar Os lo voy a enseñar ¿Dónde estás? Tenemos charla ¿Vale? Aquí mismo Lo veis No Aquí queda Muy feo Vaya hambre Se la he llevado A la otra ventana Ya lo muevo yo Ya me lo voy a poner Esto mejor Que se vea Completito Bueno Si a ti no Ahí está Aunque tapio un poquito A las lechuzas Por un momento Me voy a quitar Bueno Me voy a quitar Yo también Bueno no me quería quitar Me quería Mover Que me resulta Muy raro Hablar Y que no me vea Aquí en un rincocito Pues eso El viernes A las 7 ¿Vale? Ignacio Quevedo José Ignacio Quevedo Lo conoceréis Y José Luis Nieto Igual lo conocéis menos Bueno Ignacio es Sobre todo La cara visible Del proyecto De la cámara Del Del Vercejo pálido De SEO ¿Vale? Está en el canal de SEO Pero sabéis que es Bueno Es un proyecto Esto A ver Yo Lo que Cuando yo hablé con Ignacio Lo que le propuse Es que Claro Lo que vemos En cualquier cámara Como la de aquí Pues eso Vemos en Nido ¿Vale? Pero no sabemos Lo que hay Todo lo que hay detrás ¿Vale? Entonces Lo importante De los vercejos No es ya Como de cualquier cámara Pero hablando Del vercejo pálido Lo que vemos Lo importante es Que detrás Hay un proyecto Educativo Tremendo ¿Vale? Llevan ya Bastantes años De 2013 No quiero adelantar Nada Pero ya nos contará Ignacio Cómo empezó todo Y el trabajo Que han ido haciendo Con los críos Con los chicos Entonces Yo creo que va a ser Muy interesante Espero que Que podáis asistir Y si no Pues Quedará grabado Y un ruego Conectados al Zoom Por favor Porque Ya llevamos ya tres Y me da cuenta Que es difícil Seguir a la vez El chat Y estar yo pendiente De que es el Zoom De que si el otro Se ve bien Que si no sé qué Entonces Conectados al Zoom Y conectados al Zoom Para preguntar Que también muchas veces Luego en el Zoom Me escribís por el chat Privado del Zoom A mí Pregúntale no sé qué No Pregúntale vosotros He hablado ya con ellos No hay ningún problema En que Preguntemos sobre la marcha Como siempre Esto lo volveremos a repetir El viernes ¿Vale? Pero Conectados al Zoom Si nunca lo habéis hecho Pues mirad Una buena oportunidad De conectarse al Zoom Poner los enlaces Aunque ahí tenéis los códigos Y tal Siempre es mucho más cómodo Los enlaces ¿Vale? Entonces la emisión En vez de ser por este canal Vamos por este directo Yo lo voy a hacer Por la cámara exterior Por el otro directo Que hay ahora mismo Que es la cámara exterior En grande Ahí la veis En chiquitito Pero en grande Creo que va a ser ahí Ya poner los enlaces ¿Vale? Pero iros planteando En conectarse en el Zoom ¿Vale? Que es más Es más práctico Para eso se hace Y los que os conectéis En el Zoom Participad Y oye Todos Tenemos alguna curiosidad Alguna pregunta que hacer Seguro Y bueno Pues nada Mira Sil es seguidora Y se sabe El número de De huevos Que tienen los vencejos Y demás No No es el viernes De la semana que viene Es este Es este viernes ya Beatriz Pasado mañana Viernes 23 Creo que lo he puesto En la barrita En el texto deslizante He avisado Lo que no sé Si se ha avisado Si he avisado Exactamente 23 Lo he dicho simplemente El próximo viernes Bueno Ahora sí que sí Lo he dicho Venga Hasta otra Nos vemos Gracias por ver el video